Bueno chavales, se los voy a enseñar unas botellas que he conseguido durante, ha pasado muchos días porque con estos de la, de esta confinada pues no, no puedes ir a buscar botellas y nada, pero bueno, algunas he conseguido, ¿vale? Venga, lo voy a enseñar ¿Vale? Aquí tenemos Algunas latas Algunas Coca-Cola Una botella de Jerez Y una botella de anís Desconocida ¿Vale? Les voy a enseñar esta Que es de Jerez A ver si conseguís moverla bien Cuesta Pone Agustín Vlázquez Jerez ¿Vale? Cuesta de enfocar esto porque esto es botella antigua encontrada en un barranco ¿Vale? Pasamos a la otra Esta es de Jerez de la frontera ¿Vale? De Jerez Y esta pues igual ¿Vale? Vale En 1877 Bodegas Williams De Jerez de la frontera también ¿Vale? Con su taponcito y su colchito ¿Vale? De Jerez de la frontera también ¿Vale? Supuestamente estas pues son de Las he conseguido en el Monsen Estuve por allí Y Estas pues seguramente sería de los currantes Cuando iban allí Porque había que hacer la carretera y esto Pues Las consumían Y las La verdad es que las tiraron allí ¿Vale? Pasamos a las de Radical Radical con tapo ¿Veis? Estas son bebidas de los 90 ¿Vale? Le falta lo que es el papelito ¿Vale? Que no son muy viejas No Pero Tampoco las vamos a dejar tiradas en el campo También puedes Pues puedes hacer un cambio con alguien Tengo otra ahí Pero sin tapón ¿Vale? Aunque el tapón tampoco Este Tapón está muy maltrecho Eh Se introdujo en los Estados Unidos En el 90 1994 Y en el 2003 Pues se dejó Era Fruitopía ¿Vale? Fruitopía Ahora hay una que se llama Fruitopía Esta es Y venía de Estados Unidos ¿Vale? Pasamos a las Coca-Colas Coca-Cola normal Está maltrecha Claro Encontré un barranco Coca-Cola normal Pequeñita Y sin cafeína ¿Vale? Vale De las Coca-Colas Pasamos a Al Lamb Brown Esta es actual me parece Lamb Brown Lamb Brown Newmarket ¿Vale? Esta es alemana ¿Vale? ¿Ves el cuello que tiene? Un super cuello ¿Vale? Pues nada Esta es como una mediana ¿Vale? Un tercio Era Andalucía Y del ámbrico Pasamos a las Sweeps Esto es Tónica ¿Vale? Por lo que abrigué Sweeps Eso en el dibujito Es de ahí Por ese dibujito Sé que es una Era Tónica Tónica Sweeps En el dibujito El cuadrito es en relieve ¿Vale? Luego pasamos A lo que es la Fombella La Fombella A ver que me equivoca de botella Aquí está Cuesta de ver ¿Vale? Así que vamos a intentar enseñaros la Fombella ¿Vale? Cuesta de ver Mucho Son letras muy pequeñitas Fombella También lleva un papel Esta estaba llena de tierra hasta arriba ¿Vale? Y De las Sweeps y la Fombella Pasamos hasta A estas dos latas ¿Vale? La Estrella Y la Skol De cerveza las dos Hecha en Cataluña Hecha en Andalucía ¿Vale? Vale Pues Estas son de Están hechas de De chapa De hierro No son como las de De ahora que son de aluminio ¿Vale? Aquí están Pues si alguno Conoce a alguno que las quiera O hacer un cambio O A lo mejor La acabé regalando Y luego tenemos estas Estas de farmacia Solamente era de pastillas Por la forma que tiene Y lo grande que es el Agujero de arriba Lo que es el La boca de arriba Y esta pues también Esta sería algún Líquido Algún alimento Alguna cosa así ¿Vale? Vale Pasamos a la botella de anís Desconocida ¿Vale? La botella de anís Desconocida Que no sé De qué es Tengo una de anís Del mono Pero por lo menos Lo pone arriba No pone nada No hay manera De saber De qué marca Vale Esta es esta Y Nos quedamos con la Con la última Que es La que más me gusta ¿Vale? Esta Quiero que la veáis bien ¿Vale? Esta es de cas Hay otra botella No sé si es más antigua Que esta O O no Pero Tiene forma de Cintura de avispa Esta no ¿Vale? Esta es de cas ¿Vale? Lo pone ¿Vale? Lo voy dando la vuelta Y también lo pone aquí Esta me encanta Esta es la primera Que me encontré Hace mucho tiempo Cas ¿Vale? Muy bonita Muy 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 bonita Me encanta Pues nada Os voy a hacer Un pasaje de modelos De las cosas que hay Las coca colas La de anís Las de Jerez Que son de Son de Jerez De la frontera Las dos ¿Vale? Las pasacias Ahí La de cas Y bueno Pues ya está Estas son las que hemos conseguido Durante mucho tiempo Porque claro Cuesta mucho De conseguir A las botellas No No vienen De la nada Pues nada Una vez es de botellas Otra vez es bichos Otra vez es Pues lo que vaya surgiendo ¿Vale? Venga chavales Me ha costado un montón Conseguirlas ¿Vale? Venga Hasta luego Venga chavales Venga chavales Venga chavales